Hola fanáticos del fitness, soy Orián Yepes, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes saludable y rico. ¿Qué te parecería poder comerte unas galletas de chocolate y poder bajar de peso, poder quemar grasa? Con esta receta que te traigo a continuación es posible, así es que no te la pierdas. Hoy vas a aprender a hacer las galletas más nutritivas del mundo y que aparte como tienen un contenido muy bajo de carbohidratos, en el contexto de un plan nutricional con un déficit calórico, te van a ayudar a quemar grasa y a bajar de peso. Así es que vamos a comenzar con tres huevos enteros y los vamos a colocar en el procesador de comida, si no tienes procesador de comida puedes hacerlo en una licuadora, pero si sí lo tienes te recomiendo que uses esto. Ahora vamos a agregar una cucharada de harina de coco, si pueden reemplazarla con harina de almendras por si acaso, vamos a agregar tres cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, ahora vamos a agregar tres cucharadas de mantequilla aquí, recuerden que estos ingredientes los pueden conseguir de mi tienda de Amazon, les dejo el link en la descripción y también si están en Ecuador los pueden encontrar en www.planeta.es. Ahora vamos a agregar 30 gramos de proteína en polvo de whey, que eso es de suero de leche, sabor a vainilla, cinco sobras de stevia, si no agregan la proteína en polvo tienen que agregar más stevia porque eso es lo que realmente le está dando el dulce a la receta. Ahora vamos a colocar la tapa del procesador y ahora simplemente vamos a prender el procesador. En este punto, si miren la mezcla, esto está bastante aguado y es imposible que eso se vaya a hacer galleta, así es que vamos a agregar este ingrediente final que es lo que nos va a ayudar a que se haga como masa. Cinco cucharadas de chía, lo procesamos un rato más y tenemos que dejar que repose unos cinco minutos para que empiece a espesar la mezcla. Y al final falta un ingrediente más que les voy a decir cuál es. Y ahora como paso final vamos a agregar 100 gramos de una tableta de chocolate que no tenga ni leche ni azúcar, esto de aquí es manteca de cacao con licor de cacao y endulzado con stevia. Y vamos a colocar esto en el procesador de comida, pero solo un ratito, no queremos que se pierda totalmente, sino que se mezcle bien nada más. Perfecto. Y como paso final vamos a colocar la mezcla, miren que se espesó bastante y no está totalmente aguado. Vamos a colocar la mezcla en esta bandeja que está engrasada o con aceite de coco o con mantequilla de guía. Y ahora lo vamos a colocar en el horno 15 minutos a 150 grados. Miren esas galletas, me imagino que se les hace agua a la boca. Vamos a ver qué tal quedaron. Para que las galletas salgan con mayor facilidad y no se peguen, porque ahorita se le pegaron un poco, pueden poner papel manteca y así no van a tener problema. Pero bueno, igual, estas quedaron perfectas. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video, espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres obtener más recetas como estas y que incluyan también su valor nutricional, puedes descargar mi libro YoFit en adrianyepes.com, te voy a dejar el link en la descripción y el link en pantalla. No olvides de darle like al video, compartirlo y nos vemos en una próxima ocasión. Voy a dejar directo a la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!